El día de hoy te invito a que me acompañes a vivir una de las mejores experiencias religiosas de mi país en Nicaragua, la peregrinación al Señor de Esquipulas, ubicado en el municipio del Sauce León. La tradición del Señor de los Milagros es originaria de Guatemala. Podemos encontrar la historia en muchos sitios de internet. Se le conoce como el Cristo Negro, el Señor de los Milagros o el Señor de Esquipulas. Muchas personas hacen un recorrido a pie de más de ocho horas para poder asistir a la iglesia y rezar una súplica al Señor de los Milagros. Esta es una forma de ofrenda y una tradición que lleva muchos años en estas ciudades. También hay personas que instalan casas de campaña para regalar comida, bebidas, dulces, medicamentos y muchas otras cosas a los peregrinos. Es bastante común encontrar grupos de tres o más personas caminando con mochilas cargadas de agua y alimentos para poder llegar y culminar su travesía. Una vez llegamos a la iglesia, la comunidad está llena de feligreses, tiendas para llevar recuerdos y coros musicales. Se realiza una misa y las personas pueden dormir dentro de la iglesia hasta que amanece. Sin duda alguna, es una experiencia completamente hermosa. ¡Gracias a todos los especiales! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!